¡Suscríbete al canal! ¡Corre, corre, corre! ¡A ver si va a quitar ese! ¡No, no, no! ¡Pero esto es lo que no me gusta! Aquel del fondo no llego ¡No llego! ¡Oh, sí! ¡Mapa esto! Bueno, pues me hago una espada de piedra Que no venga nadie por detrás Vamos a poner la equipación esta Vamos por fuera ¡Vamos! ¡Aquí hay uno! ¡Me descargo ya! ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡No puedo! ¡No puedo todavía! ¡Ah, sí, mira! ¡A uno menos! ¡Va bien la cosa! Me van a matar seguro Pero bueno No tengo nada Tenía que entrar en el barco Que ahí sé que hay cosas Voy a... ¡Buah! Ya ha entrado uno Mala suerte Pues entonces Pues entonces Al baúl ese Que ya he jugado varias veces En esta sala Y sí que hay un baúl ahí abajo Pero a ver si llego Mira Ahí abajo está A ver si llego Antes de que me mate nadie Que hay una espada de diamante No creo Pero bueno A ver una de hierro ahí Mala Bueno, mala Que es la segunda mejor espada Bueno, un peto de oro No está mala cosa Mejor que el que tenía yo A ver ¿Qué tal va? Bueno No va mala cosa Comida no me falta Eso está claro Pero vamos Es que este tío Este que estaba aquí Ahora ha cogido todo Un poco de parkour Ah, no llego Paso de perder el tiempo ahí Mierdas Viene uno por aquí Mierdas Vamos Que me dé cargo Pero muere ¿Por qué? ¿Por qué no muere? Me voy a cansar de hambre Eso Párate A coger las cosas de un baúl Sí, señor Un tío listo Un tío que sabe jugar a los gordos Hombre ¿Viste qué pasa? ¿No me ha visto o qué? Bien Joder Y tengo una espada de piedra Hola ¿Qué armadura tenía? Y va con la de oro ¿Qué armadura tenía? Y va con la de oro Y tenía todo de hierro Pero hombre Prenda a jugar Joder Todo de De hierro Y va con la de oro Ahí Que no puede ser más cagado Porque no Fui, cago yo con todo esto A ver Vamos a por el del barco Es que es ordos Espada de hierro Y seguro que tiene peto O alguna cosa A ver cuántos quedan Mierdas Me he confundido Quedan Me quedan tres Aquí no hay nada Seguro A ver Que por ahí Vamos Es que ese tío Esos Van juntos Y eso Me da cosa Sí, pero no hay nada Son un poco tontetes ¿No? No Me ha matado Bueno Pues voy a jugar otra A ver si Tengo más suerte Ahora nos vemos Bueno, pues aquí estamos En otra partida Mala suerte que he tenido En la anterior No tenía armadura Ni nada Ibai me mata O sea, iban dos Contra mí Ahora vamos a ver Si tenemos más suerte Ay Qué poco me gusta la lava Que no ando Vamos Todos al centro Venga A ver quién se cae fuera Ahora como me caiga yo Al agua Vamos Al agua Que lagazo Que lagazo Nada Un baúl vacío Este mapa me gusta Muy poco Porque mueres Con una facilidad Asombrosa Se ha dejado Las botas de oro No sé si es que aquí No sirven de nada Las botas A ver te caes Y las palmo Un poco de parkour Como no Para que no Falte la correcta Costumbre Uy Lo estoy viendo Muy crudo Vale Ya he llegado Pero lo veo Muy crudo Muy crudo No sé si Quedarme aquí parado Y no hacer nada No porque sos de cobardes Pero Es que Muy crudo Lo veo Ya está vacío Estos también Venga ya Ah no Vale Me quedan tres Pero es que Con esto De los saltos Me gusta Bien Uno menos Se ha caído el vacío Jeje Si Uno menos Vamos a ir Todos con un cuidadín Pero es que aquí Cuanto ¿Dónde están los demás? Que susto Me ha dado Relámpago Está ahí abajo Podría caer Cáete Cáete Sí Le he echado el gafe Y se ha caído Le he echado el gafe Y se ha caído Y ese está ahí abajo Mírale ¿Qué pasa? Yo no voy a bajar Bajo ¿Cómo no bajes tú? ¿Cómo no vengas tú? Yo no pienso ir para allá ¿Qué pasa? ¿Eh? Hace buen día Jeje Que no tengo nada No puedo bajar ahí abajo Sí Salta tú Salta tú Salta tú Valiente Vamos Salta tú ¿Por el glowstone qué? ¿Por el glowstone qué? ¿Por el glowstone? ¿Por el glowstone? Vamos Vamos valiente No ¡Qué casualidad! No Qué mala suerte El único agujero que había Y voy y me caigo Bueno Espero que os haya gustado el vídeo Un like favorito Os agradece mucho Y ya nos veremos en otro Venga chicos Adiós ¡Gracias!